¡Hola chicos! ¿Recordáis la diferencia del verbo haber y tener para hablar de existencia? Usamos el verbo haber para decir de manera impersonal la existencia de algo o alguien en un lugar. Es impersonal, así que solo podemos usar la forma hay. Por ejemplo, en mi ciudad hay un hospital. También podemos usar el verbo tener, pero atención, no es impersonal. Tenemos que decir en mi ciudad, nosotros tenemos un hospital.